Lectura del libro de Génesis Pasados cuarenta días, Noé abrió el tragaluz que había hecho en el arca y soltó el cuervo que voló de un lado para otro hasta que se secó el agua de la tierra. Después soltó la paloma para ver si el agua sobre la superficie estaba ya somera. La paloma no encontrando dónde posarse volvió al arca con Noé porque todavía había agua sobre la superficie. Noé alargó el brazo, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Ella volvió al atardecer con una hoja de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua sobre la tierra estaba somera. Esperó otros siete días y soltó la paloma que ya no volvió. El año 601, el día primero del mes, se secó el agua en la tierra. Noé abrió el tragaluz del arca. Miró y vio que la superficie estaba seca. Noé construyó un altar al Señor. Tomó animales y aves de toda especie pura y los ofreció en holocausto sobre el altar. El Señor olió el aroma que aplaca y se dijo, no volveré a maldecir la tierra a causa del hombre porque el corazón humano piensa mal desde la juventud. No volveré a matar a los vivientes como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Yo alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Cuál es la esperanza a la que nos llama? Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida. Le trajeron un ciego pidiéndole que lo tocase. Él lo sacó de la aldea llevándolo de la mano. Le untó saliva en los ojos. Le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? Empezó a distinguir y dijo, Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Le puso otra vez las manos en los ojos. El hombre miró, estaba curado, y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a casa diciéndole, No lo digas a nadie en el pueblo. Verbum domini, Las tipi Christe. Hay unos cuantos datos importantes que considerar en el evangelio de hoy. Primero que nada, que la ubicación es en Bethsaida. Segundo, el grupo que trajo al hombre ciego a Jesús. Y tercero, el hombre ciego mismo. Así que Bethsaida, el grupo que trae al hombre ciego a Jesús. Y luego el hombre ciego mismo. Nada es por casualidad cuando el Señor está involucrado. Bethsaida parece ser un lugar de mucha fidelidad y pecado. En el evangelio según San Mateo, Jesús los reprocha diciéndole, Hay de ti Bethsaida, pues, Las grandes obras que hubieras hecho hubieran valido más si te hubieras arrepentido hace tiempo atrás. Por lo tanto, el evangelio dice que Jesús tomó al hombre ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Fuera de este pueblo que había sido golpeado por el pecado. Podemos decir que esto muestra el cuidado pastoral, el toque pastoral de Jesús. Al llevar al hombre fuera del pueblo. Y no hay indicio de que Jesús hubiese llevado a todo el grupo fuera del pueblo en el evangelio, Sino solamente al hombre ciego. Quizás el Señor vio la falta de fe en el grupo. Y quiso trabajar específicamente con este hombre. En su necesidad especial. De forma curiosa, Jesús le hace la pregunta al hombre ciego después de ponerle saliva en los ojos y de imponerle las manos. Obviamente, el toque personal. Después de imponer las manos sobre los ojos de este hombre, dice, ¿Ves algo? Y esta es la primera vez en cualquier recuento de milagro en los evangelios que Jesús hace una pregunta con respecto a una sanación. En la mayoría, sino en todos los casos, hubo una sanación instantánea. No solamente de una enfermedad física, sino nuevamente de una enfermedad espiritual. Una enfermedad del alma. La pregunta del Señor quiere decir que él conocía. Él sabía que al hombre ciego le faltaba fe. Seguro, puede que al grupo le haya hecho falta fe. Pero el ciego, el hombre que tenía frente a él, el hombre con quien estaba tratando a nivel personal, le faltaba fe. Y podemos ver que en el evangelio, que la sanación no fue completa. Todavía había un problema de la vista. Y esto lo podemos ver en nuestras propias vidas, en nuestra vida de fe. Imagínense un momento, no poder ver. No poder ver. Incluso cuando uno entra a un cuarto oscuro, hay problemas para ver. Uno no sabe dónde están las cosas. Uno trastabillea en la oscuridad. Pero imagínense no poder ver de nacimiento. Y entonces Jesús, el Dios hombre, viene y le impone las manos sobre los ojos de este hombre. Y le ruega fe a este hombre. Hay muchas personas en el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, que sufrimos de ceguera espiritual. No solo ceguera física, sino ceguera espiritual de la realidad misma. El Papa Emérito Benedicto XVI solía decir que las cosas más grandes de este mundo y del mundo próximo son las cosas que no podemos ver. Muy a menudo decimos, y escuchamos que la gente dice, si pudiese ver, entonces yo creería. ¿De veras? Los apóstoles vieron a Jesús, vieron sus grandes obras, vieron sus milagros, pero algunos eligieron dar la espalda y no creer. Muchas cosas, incluso en la naturaleza, no podemos verlas. Por ejemplo, no se puede ver el viento cuando sopla en un árbol, pero podemos ver los efectos del viento, ¿cierto? Podemos ver que el viento mueve el árbol y las hojas y podemos ver sus efectos, pero no podemos ver el viento mismo. No podemos ver lo que ocurre dentro del cuerpo humano, como la sangre corre por las diferentes venas y las arterias. No podemos ver lo que ocurre en la mente humana. No podemos ver lo que alguien está pensando. Así que muchas cosas a un nivel natural, algunos de los grandes misterios a un nivel natural, no podemos ver, pero sabemos que algo está sucediendo. Puede que la gente pueda ver naturalmente, pero estar totalmente ciegos a la realidad espiritual. Y Jesús a menudo se refería a los fariseos como ciegos. Seguro, podían ver, podían conocer toda la ley. Muchas prescripciones de la ley, que ellos añadían, las muchas diferentes interpretaciones de la ley. Pero en realidad, se conocían a sí mismos, en realidad conocían a Dios. La ley los había transformado desde dentro. Y esto muestra cómo el Señor lidia con cara a uno de nosotros según nuestra fe. Cada uno de nosotros, a nivel espiritual, todos sufrimos de diferentes grados de ceguera. Y la lección que el Señor nos da a nivel espiritual, esta ilustración es un proceso gradual. Hay diferentes grados en la vida espiritual. Y dentro de esos grados, el Señor desea y requiere nuestra cooperación con la gracia. Es un punto tan esencial en nuestra vida espiritual, que cooperemos con la gracia de Dios. Que Dios nos da la libertad para cooperar. La libertad para elegirlo. La libertad para realizar actos de fe. La libertad para realizar obras de esperanza. La libertad para elegirlo por amor. Y tenemos que pensar que lo más probable es que cuando este hombre quedó completamente sanado, después de que Jesús le impuso las manos sobre los ojos, y recuerden, él veía figuras como si fueran siluetas, y luego Jesús le pone los ojos, le pone las manos otra vez encima de los ojos al hombre y le pide más fe. Jesús quería más fe. Es similar a la mujer en el pozo, en Samaria, la samaritana. Como Jesús tenía sed de la fe de esta mujer, y él tiene sed de nuestra fe también. Él tiene sed de que creamos en él y este hombre. Es muy hermoso pensar que lo más probable es que la primera persona que él haya visto haya sido el rostro de Jesús. Cuando un bebé nace, usualmente la primera persona que el bebé ve es la madre. El bebé instantáneamente, obviamente, reconoce quién es la madre por haber estado en el vientre materno nueve meses, por haber escuchado la voz de la madre, la voz del padre. Pero este hombre escucha a Cristo primero con fe. La fe llega a través del oído, dice San Pablo. y luego su fe en Jesús le da sanación gradual y le devuelve la vista físicamente y le es posible poner los ojos sobre el rostro de Jesús. Lo más probable en la vida, la mayoría de las personas son completamente ciegas espiritualmente. Quizás algunos de nosotros estemos en ese punto en nuestras vidas. Tenemos vista perfecta, pero espiritualmente deambulamos ciegos, totalmente ignorantes, totalmente ciegos a las realidades espirituales donde nuestra fe es débil y en tanto que nuestra vista en cierto momento fue opaca, y a otras penas podemos ver al Señor cuando obra en nuestras vidas o en las vidas de otras personas o en el mundo. y cuántos de nosotros en cierto momento de nuestras vidas hemos tenido muy poca conciencia de la realidad de la presencia real del Señor en la Eucaristía o muy poca fe en el sacramento de la penitencia o podemos seguir y dar más ejemplos diferentes realidades espirituales que son igual de reales que nuestra realidad física pero que no podemos ver. Pero la forma que el Señor lidia con nosotros la mayor parte del tiempo cuando vamos a la misa regular y cuando vamos a la confesión principalmente lo que parece ocurrir es que esas vendas espirituales parecen caerse ¿cierto? Después de ir a la confesión regular durante un tiempo podemos empezar a ver la realidad incluso el mundo empezamos a vernos a nosotros mismos bajo una luz totalmente distinta empezamos a ver al mundo no a través de nuestros ojos sino a través de los ojos de la fe a través de la visión que Dios nos ha dado de la fe y tenemos que permanecer atentos en nuestra vida de fe más a menudo somos como el ciego que es sanado gradualmente así es como el Señor lidia con nosotros igual que con el ciego lo toco una sola vez empieza a ver empieza a ver siluetas algo hay algo ahí pero muy a menudo si miramos hacia el pasado en nuestras vidas la mayoría podemos decir esto gradualmente empezamos a ver más claramente incluso a través de los años cuando la fe de uno aumenta uno empieza a ver cosas diferentemente uno empieza a ver realidades espirituales diferentemente uno empieza a ver el mundo entero diferentemente ¿por qué? porque la fe puede crecer en nosotros infinitamente es una virtud que Dios nos da en el bautismo es una virtud que es capaz de crecer infinitamente porque Dios es infinito no hay límite en nuestro crecimiento en la fe no es que podamos llegar solamente a este nivel y no crecer más podemos aumentar nuestra fe siempre que tengamos aliento siempre que nuestro corazón lata nuestra fe puede aumentar pero desafortunadamente nosotros somos los que ponemos los obstáculos ¿no es verdad? nosotros somos los que ponemos obstáculos en nuestra vida de la fe nos impiden que aumente nuestra visión de Dios y nuestro problema de la vista entre comillas solo puede corregirse primero que nada si nos alejamos del pecado y principalmente al vivir esa vida de virtud al vivir las virtudes teológicas la fe caridad esperanza las virtudes morales prudencia justicia fortaleza y temperanza permitir que los dones del Espíritu Santo obren en nosotros la sabiduría conocimiento el entendimiento consuelo fortaleza piedad y temor del Señor todos estos dones que el Señor nos da corigen nuestro problema de la vista y es el Señor en realidad quien hace esa cirugía por llamarle así en nosotros Él nos quita esas cataratas espirituales de los ojos así como ese hombre fue sanado de cuerpo sanado físicamente nosotros también podemos ser sanados espiritualmente el Señor es capaz de realizar cirugía espiritual y quitar esas cataratas esos obstáculos que nos impiden verlo más nítidamente siente